Cantemos hoy a toda voz Glorificar al Hijo que resucitó De la maldad nos rescató Cristo vive hoy Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Y uno pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Y suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Nuestro Dios es Dios alegre Mi Dios es alegre Sofones 3-17 Me dice que Él se regocija en mí Tú veo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Hay muchas formas de alablar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remboriñando Remboriñando, remboriñando Celebraré a Jehová Remboriñando, remboriñando Me haré más bien por causa de Jehová Happy Day Cuando escuché que tú me amabas Y conmigo siempre estarás Happy Day Desde que tú llegaste Los días vuelven a brillar Oh yeah, oh oh yeah Contigo todo vuelve a su lugar Oh yeah, oh oh yeah Cada mañana me enamoro más El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz Mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar Te gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das 3, 4 Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser